Yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte tus palabras, tú me hicieron Pregúntame de adorarte, yo aquí cuando el mío me hicieron El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi gente Toda mi mano con fuerza no me sueltes, te lo arrepiento A mí vivimos siempre juntos y a donde yo te arrepiento Si la vida nos separa yo te juro, te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Ahora que te tengo sin, hasta el final Quiero tenerte en mis brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, vuelvo a irme y protegerme Hasta la de que se arrolla el aire y va a ver tus brazos fuertes Y aunque no quede con vienda, quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes, te lo arrepiento Habiremos siempre juntos y a donde yo te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes, te lo arrepiento Caminemos siempre juntos y a donde yo te llevo Si la vida nos separa yo te juro, te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo